Seguimos en espera Se van Hey, dieron la salida y se fueron a la lucha Todas partieron bastante bien Tap de Candle trata de iniciar a Gave Miss afuera y adentro Guaynabo Minister Salen a comandar al grupo cuando entran a la primera curva Guaynabo Minister despega cabeza contra Tap de Candle que corre en el segundo lugar A un cuerpo en el tercero afuera está colocada Gave Miss A un cuerpo en el cuarto se ubica More Lemonade en el quinto está Lady Frida En pelea con Teodora que domina para el quinto a medio Lady Frida queda sexta en el séptimo A la parte de afuera lo viene buscando She Has Class dejando en el penúltimo lugar A la número 7 Tokyo Honor última cuatro cuerpos corre Friendly Hope La el primer parcial en 24 tres quintos y entran en los 950 con Guaynabo Minister dominando Despega tres cuerpos Tap de Candle corre en el segundo A uno y medio a Gave Miss en el tercero a dos y medio en el cuarto More Lemonade a dos y medio En el quinto Lady Frida a tres en el sexto lugar están luchando el resto de las participantes La media milla en 48 dos pasos parejos y están en los 650 con Guaynabo Minister dominando Tiene dos cuerpos y medio a Gave Miss está pasando al segundo lugar Tap de Candle Cae en el tercero a medio en el cuarto afuera Adelanta More Lemonade pasando al tercero Tap de Candle queda cuarta 400 metros para el final y sigue dominando Guaynabo Minister tiene ventaja de tres cuerpos entrando A la recta final Guaynabo Minister cuatro cuerpos en el segundo se coloca More Lemonade Tercera Gave Miss en el cuarto Adelanta la parte de afuera ahora Friendly Hope a doscientos metros para el final Guaynabo Minister cuatro cuerpos Friendly Hope domina para el segundo y es la amenaza en los últimos 100 metros Guaynabo Minister tres cuerpos y medio Friendly Hope se sigue acercando En los 50 Guaynabo Minister cuerpo y medio Friendly Hope ataca Aquí llegan a la meta Guaynabo Minister se ha sostenido por cabeza para el segundo Friendly Hope en gran avance El resto en el grupo con Teodora en el último lugar Gracias por ver el video